Cancionera ¿Por qué con armonía digo cosas que el alma lleva escondidas? Así como el perfume se escapa de las flores Así de mis canciones se escapa el amor Y con mi voz de siempre les dejo el alma entera Para que nunca olvide a esta cancionera Y con mi voz de siempre les dejo el alma entera Para que nunca olvide a su cancionera Gracias por ver el video